Gracias, buenas tardes compañeros en Estudio. Así es, así como ustedes lo mencionan, me encuentro en este momento en Credos, donde precisamente hay un nuevo pronunciamiento acerca de esta situación de orden público que se vive no solamente en Barranca Bermeja, sino también en el Magdalena Medio. Iván Madero nos va a contar detalles de este nuevo pronunciamiento que tienen, porque se encienden nuevamente las alarmas por diferentes situaciones donde hay líderes y personas desaparecidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos pronunciado frente al asedio paramilitar por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia y la desaparición forzada que vienen cometiendo estos criminales en la región del Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja. Hemos denunciado que entre el municipio de Yondó y el municipio de Cantagallo, en la zona del Valle del Río Cimitarra, las autodefensas gaitanistas vienen perpetrando crímenes, desaparición forzada, desplazamiento forzado. Están haciendo presencia, incursionando en Cantagallo, en la zona rural de este municipio, en las veredas de Morro Pelado, El Diamante, San Juan Alto y San Juan Bajo, donde el día 3 de febrero fueron retenidas, amarradas y nuevamente desaparecidas dos personas, Wilkelma Antonio Vargas Manaure y Sara Emilia Rodríguez, una pareja que se transportaba en una moto en la vereda Lejanías, a la altura de la escuela de esta vereda, fueron interceptados por estos grupos y fueron bajados de su motocicleta, golpeados, amarrados y desaparecidos. Se los llevaron sin saber el paradero. Esta desaparición forzada viene siendo comandada por alias Polo, alias Santiago y alias Mateo, comandantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Pero a la par, ese mismo día, en el municipio de Yondó, el mismo 3 de febrero, sicarios pertenecientes a las AGC asesinaron al líder social FABER de Jesús Rincón Pérez, reconocido dirigente y defensor de la mano de obra y contratación local en el municipio de Yondó. Pero igualmente estamos denunciando que el 31 de enero, en Barranca Bermeja, en horas de la tarde, tres personas fueron retenidas por hombres fuertemente armados y dos de ellas desaparecidas, Carlos Alberto Barrera Ibáñez y Alexis Loret Matute. Según la información que hemos obtenido, fueron retenidas en el asentamiento humano Brisas del Oriente y iniciando todo un recorrido de la muerte por varios sectores, asentamientos humanos y barrios como es el barrio Brisas del Oriente, Campo Verde, Bendición de Dios, Rafael Rangel, San Martín y finalmente los llevaron al asentamiento humano Ciudad Perdida e inmediaciones del barrio San Martín. El presunto responsable de estas desapariciones es Alias Morocho, jefe de las autodefensas gaitanistas aquí en Barranca Bermeja, en la Comuna 6, que opera en el barrio San Martín y que está al mando de una estructura armada aquí en Barranca Bermeja. Esto lo hemos conversado con diferentes autoridades. El año pasado estuvimos insistiendo frente a la fuerte presencia de las AGC en la región del Magdalena Medio, el fuerte control que ejercen en los barrios de Barranca Bermeja y hoy estamos siendo víctimas como población civil del asedio de este control paramilitar que hacen las AGC y utilizando como arma de guerra contra la población civil la desaparición forzada. Muchísimas gracias Iván. Ellos precisamente a través de un comunicado de prensa también le hacen un llamado urgente al alto comisionado para la paz, al Ministerio del Interior, a los defensores de derechos humanos precisamente para que se unan a esta causa y también, por supuesto, a la Defensoría del Pueblo. La información que se registra desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos aquí en Barranca Bermeja continúen ustedes en estudio con muchísima más información.